¿Qué es la cultura de la libertad? ¿Qué es la cultura de la libertad? Yo lo leí, decían, casi todos tenemos el diagnóstico, todos los que estamos acá y los que te seguimos y que estamos deseando que seas el candidato de un espacio republicano, de todos esos que no nos sentimos representados juntos por el cambio, digamos, ni hablo ya del kirchnerismo porque está de más, pero que tampoco nos hemos sentido representados juntos por el cambio. Todos tenemos más o menos el diagnóstico, pero lo que queremos es saber es el cómo, cómo hacemos para salir de esto. ¿Y cómo te lo imaginas vos, digamos, de acá a seis meses? ¿Cómo hacemos? Yo creo que va a haber varias cosas. Primero vamos a una crisis muy grave. Eso sería una tontería negarlo. El gobierno no tiene reservas. Vamos a pasar unos cuantos meses de acá a las elecciones y van a ser una pesadilla. Pero bueno, nosotros no podemos cambiar esa realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el futuro. A mí me parece que si nosotros hacemos una elección extraordinaria, la agenda de la oposición la vamos a escribir. Si hacemos una elección regular, bueno, se escuchará nuestro punto de vista. Y si hacemos una mala elección, bueno, lo siento mucho. Está clara la regla de juego. Está perfecto. Si hacemos una gran elección, vamos a estar muy claros en la propuesta. No, acá nadie tiene que engañarse. Vamos a ir a liberar la economía argentina, a restablecer el derecho de propiedad, a tener reglas de juego claras, para que la gente venga a invertir, venga a radicarse, para que los argentinos apuesten con confianza, para que nadie más tenga miedo ni por su depósito, ni por sus bonos, ni por sus propiedades, ni por caminar en la calle con seguridad y tranquilidad. Vamos a enfrentar al bandidaje con la firmeza del caso. Y vamos a poner las reglas que han hecho prosperar a las naciones exitosas del mundo, que son las que ponen confianza en la iniciativa privada, que nos obligan a la libertad y a la responsabilidad y a la competencia. Eso es lo que mucha gente no entiende. Nosotros somos una expresión de la competencia. En economía y en política. Lo voy a poner, María, con toda claridad. Los demás no quieren que les cuenten los glóbulos. Yo quiero que me los cuenten. Yo quiero saber cuánto tenemos. Ahora, si nosotros tenemos, prepárense para el milagro. No, porque además, Ricardo, sin hacer leña de, digamos, hoy están débiles o están medio en caída al libro, lo que sea, pero para ser honestos, ¿no? El PRO, cambiemos juntos por el cambio, nunca quiso a los liberales adentro. Esta es una realidad que tenemos que decidir. Entonces, ¿no será que hoy nos buscan porque están débiles? Cualquiera fuera. Las circunstancias, las razones. A mí me parece que nosotros debemos construir para adelante. Yo no me quiero sentir rehén de nadie. O sea, esta idea, que los tengo que votar porque los votos son peores, a mí no me resulta atractiva ni valorable. Así que vamos a ir a votar, lo voy a decir de la manera más clara posible, a banderas desplegadas. O sea, se va a saber con toda claridad qué es lo que votan, a quién votan, y la firmeza y resiedumbre que van a tener nuestros líderes en plantear las cuestiones, en defender las cuestiones. Porque nosotros libramos al mismo tiempo que una batalla electoral y política, una batalla cultural. A nosotros nos choca la cultura que ha predominado en la Argentina, que es la cultura contra el mérito, contra el esfuerzo, contra, digamos, contra las cosas que se valoran en una sociedad libre. Totalmente. Un comentario. Ricardo, preguntan, por ejemplo, un par de ideas en el área previsional. ¿Qué podrías comentarle rápidamente a la gente? Bueno, yo creo que el sistema actual tiene una crisis muy profunda. Esa crisis se ve en una cosa muy simple. 65% de lo que se jubila, se jubila por moratoria. Eso quiere decir que ese sistema no funciona. Dos tercios se jubilan por moratoria. Dos tercios. ¿Por qué se jubilan por moratoria? Porque el sistema de impuestos a la mano de obra es impagado. Entonces, como no lo pueden pagar, no juntan los años de servicio. Como no juntan los años de servicio, hay que buscar un mecanismo anómalo como este sistema de las moratorias. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma amplia que va a tener un sentido nocional como las cuentas suecas. O sea, vamos a restablecer la correspondencia entre los esfuerzos y los aportes que se hagan y lo que se va a recibir de jubilación. O sea, la seguridad social es un seguro. Para que haya pago del evento, tiene que haber primante. Y esa vinculación es vital. Es restablecer la propiedad sobre los ahorros a la vejez. Eso lo vamos a hacer con claridad. Por supuesto, no estamos en condiciones de hacer reformas con las que yo simpatizaba décadas anteriores porque vamos a recibir un estado quebrado. Entonces, a los esfuerzos de haber que hacer el saneamiento no me parece prudente agregarle otros más. Lo que sí creo es establecer la correspondencia y hacer que el periodo de retiro tenga que ver con el periodo de aportes. O sea, la esperanza de vida se ha alargado, la gente trabaja más a años y esa realidad la vamos a reconocer. No vamos a hacer nada fuera del sentido común. Miren lo que ha hecho Italia, lo que ha hecho Alemania, lo que hacen los países nórdicos, tanto que les gustan los nórdicos. Miren eso, miren lo que hacen los irlandeses. Miren lo que hacen los irlandeses. Ahora voy a empezar a jorobar con los irlandeses. Con los parientes, los antepasados. Claro, ahí está. Con los que creían que el ambiente Brown era extraordinario. Por eso lo hice como una broma, espero que no me critiquen. Pero la verdad es que Irlanda, cuando tuvo la crisis, aplicó algo muy parecido a lo que yo había querido aplicar acá en el 2001. Hizo a fondo lo que había que hacer y fue el país que se recuperó más rápido, más vigorosamente. Yo he estado mirando con mucho cuidado, ahora se van a reír, pero es inevitable, pero yo estoy pensando lo que vamos a hacer si ganamos. A ustedes les debe parecer que yo soy un soñador empedernido, pero el evento ese de que nos vaya muy bien hay que tenerlo imputado. Así que estoy pensando por si acaso qué vamos a hacer si nos va muy bien. Y he estado mirando lo que han hecho países del este de Europa, lo que han sido comunistas, porque nosotros no somos comunistas, pero más o menos. Entonces estoy viendo qué es lo que han hecho los países que han hecho reformas muy profundas. Y ahí Estonia ha hecho reformas increíbles de una gran eficacia y una gran transparencia. Y eso lo vamos a poner en el régimen previsional. Lo vamos a hacer absolutamente digital. Todo el mundo va a saber lo que cobra cada uno. Y ahí se van a enterar de las pensiones de Zaffaroni de 865.000, las de Cristina, que es un número extravagante, extravagante, porque esa gente, el gran problema del sistema nuestro es que pagamos pensiones y jubilaciones extravagantes a los oligarcas del régimen y hambreamos a los que contribuyeron para su propia jubilación. Esa es la locura que acá ocurre. Pero eso lo vamos a cambiar. Y lo vamos a hacer con una cosa que va a hacer el gobierno digital. Yo quisiera que todos los expedientes, todos los funcionarios, los sueldos de los funcionarios, los empleados, esto que es como un adote recibirse de concejal o de diputado y nombrá a todos los parientes y a todos los amigos, eso se va a acabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!